En la suite, dieciséis, lo que empieza, no termina Termina y va, a la edad, en mi mala, yo soy compañía Era ese sabor en tu piel, al sufrir revuelto con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho, volvió a tropezar con la misma piedra que hubo siempre Si se está se vio, todo lo que hace mal, la estampiga nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Fue una llamada, de la recepción Cuando se quejaba, la 17 No puedo hacer nada normal, acabar eligiendo tan mal En materia de hombres, soy toda una experta Siempre en repetir mis errores No hay ceguera, peor que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo hecho está hecho, volví a tropezar Con la misma piedra que hubo siempre Si tú también tomamos que hacer mal La extantiga nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera del hogar Nunca tanto se escapo de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no decido yo Lo hecho está hecho, volví a tropezar Con la misma piedra que hubo siempre Si tú también tomamos que hacer mal La extantiga nunca es suficiente Si tú también tomamos que hacer mal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.